Hola amigos de Crack de Fútbol, ¿qué tal? En este video les voy a dejar más noticias sobre el cuadro ecuatoriano rumbo a Qatar 2022. Lionel Messi destaca a Ecuador en la Copa América de Brasil. La pulga enfrentó a la tricolor en los cuartos de final de esta competición. Dentro de la nueva serie documental del campeonato de la selección argentina en la Copa América de Brasil 2021, donde los alisalestes derrotaron en la final 1 por 0 a Brasil, con un tanto de Ángel Di María y Lionel Messi, que fue máxima figura de la Argentina, comentó sobre el encuentro ante Ecuador en los cuartos de final de esta competición. Sabíamos que Ecuador era una camada nueva de chicos jóvenes que era muy ordenada, te hacía peligro a la contra con los chicos muy rápidos, sabíamos que iba a ser un partido difícil, expresó la pulga dentro del documental. En dicho encuentro, los alisalestes derrotaron 3 por 0 a los tricolores, con el tanto de Rodrigo de Paul, Latauro Martínez y uno de Lionel Messi, con un espectacular lanzamiento libre a los 92 minutos. Así también, el director técnico del alisaleste, Lionel Scaloni, ponderó la victoria de sus dirigidos ante el cuadro nacional ecuatoriano. Dejamos de lado a un gran rival, dijo el estratega de 44 años dentro del documental denominado sean eternos campeones de América. Dicho compromiso terminó con la participación de la tricolor dentro de la Copa América de Brasil 2020. El cuadro, dirigido por Gustavo Alfaro, logró disputar 5 encuentros con 3 empates y 2 derrotas. Por su parte, Argentina dejó de lado a Colombia en las semifinales y luego venció a Brasil en la gran final disfrutada en el Maracaná. Latri llegó a España para continuar con sus entrenamientos. El plantel de la selección ecuatoriana arribó este domingo 6 de noviembre a Madrid, donde se prepara para el amistoso ante Irak. Latri continuará con su preparación en el suelo europeo. Este sábado 5 de noviembre, los dirigidos por Gustavo Alfaro culminaron el microciclo en casa de la selección y comenzaron su viaje hacia Madrid. La plantilla tricolor llegó a la mañana de este domingo 6 de noviembre a España, según informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A Madrid viajaron los futbolistas que entrenaron durante las últimas semanas en la casa de la selección, más 3 jóvenes que trabajan como sparring. En los próximos días, también se integrarán los 3 jugadores que se consagraron campeones con Los Ángeles FC, José Cifuentes, Diego Palacios y Jackson Méndez. En territorio español, la selección ecuatoriana se concentrará y participará en su último encuentro premundialista, que será el sábado 12 de noviembre ante Irak, en el Estadio Metropolitano de Madrid. Posteriormente, Latri viajará a Qatar y debutará en el Mundial ante la selección anfitriona el domingo 20 de noviembre a las 11 de la mañana, horario ecuatoriano. Vigo amigos de Kravik de Fútbol, nos vemos en una próxima edición con más noticias futboleras. Chau chau.